En nuestra región, lo primero que debemos informar es que la cifra de decesos aumentó a 92 personas, luego que se confirmara, de acuerdo a los reportes del Registro Civil, el deceso de 3 personas. En nombre del Gobierno regional, enviamos nuestras condolencias a familiares y amigos. Le enviamos mucha fuerza para que en estos difíciles momentos que lutan a nuestra región de O'Higgins tenga la fortaleza. Respecto a los casos de contagios, debemos informar que se han registrado 200 nuevos casos en la región de O'Higgins por COVID-19 y el desglose por comuna es el siguiente. Rancagua, 89. Machalí, 22. Doñigüe, 14. Rengo, 10. Requinoa, 7. San Fernando, 7. Santa Cruz, 7. San Vicente, 5. Coinco, 5. Graneros, 4. Olivar, 4. Mostazal, 4. Chepica, 4. Litueche, 3 casos. Las Cabras, 2 casos. Nancagua, 2 casos. Lolol, 2 casos. Quinta de Tircoco, 1 caso. Codegua, 1 caso. Chimbarongo, 1 caso. Coltauco, 1 caso. Peralillo, 1 caso. Pichilemo, 1 caso. La Estrella, 1 caso. Y tenemos 11 casos aún sin notificar. Con estos nuevos contagios, la región queda con un total acumulado a la fecha de 7.068 casos. P breath6. Perto.